No estoy aquí, bebí, bebí el oso negro que pedí, no estoy, camino por las calles sin huasquear Canto sin entonar, bebo sin saborear, soy el único briago que puede caminar Porque ya no estoy aquí, bebí, bebí el oso negro que pedí, no estoy Solo existe este maldito acón, que no tiene sabor, ni siquiera color, no te acerques a mí Pues ya no estoy aquí, bebí, 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 bebí Sáquenme a ese pinche revuelto El chairo, el chairo, el chairo, el chairo, el chairo, el chairo ¿Por qué se enoja por chairo? ¿Por chairo? ¿Por qué se enoja por Raúl? Ah, pinche Raúl Ustedes me han quitado las ganas de seguir estudiando artes Me voy a medicina Me voy a medicina Tenemos un montón de rolas, chairo, ¿verdad? La de Sin Miedo en Pedarte, de Tardes Recias Ya promocionen el disco, chicos El mixtape también ¿Cómo iba la de Sin Miedo en Priega Arte? El estribillo nada más Este me duele verte tan peda Saber que te huasqueas Clicar todas tus mierdas Y curar todas las dudas que te llegas a ventar No veré en tus vicios No, no Centraré en tus vicios mi mirada Huasquear contigo al alma Huasquearnos hasta desgastarnos nuestros labios Moveré en tus vicios la resaca Que ya lleva semanas Meses tal vez, años yo no lo sé Apartad el pomo, por favor También, una más, una más Yo quisiera...